¡Wow! ¡Sangre nueva! Ok, soy Juan Carlos y quiero invitarles para que el próximo julio 9, martes, vengan a apoyar a los músicos. Se va a hacer una noche para ayudar a los músicos, a los bailarines. Por favor, todo mundo, juntos, unidos, podemos hacer algo por el ambiente salcedero. Así que te espero este martes 9 de julio para que vengas con sangre nueva, con son mayor, con tabaco, con todos los miembros de todas las orquestas, van a estar juntos esta noche. Bueno, y las de noches que vienen, ven ayudarnos a soportar, a apoyar la música latina y la salsa de los ángeles. ¡Ainama!